¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? El día de hoy como pueden ver vamos a hacer el unboxing de Spider-Man de las figuras básicas de 10 pulgadas de Marvel que sacó Hasbro hace poco La verdad estoy muy contento por tener esta figura por primera vez en el canal y ya voy a empezar a coleccionar este tipo de figuras para que estén disponibles en el canal y pues escogí a Spider-Man que se ve bastante genial Vamos a ver a detalle la figura Ahora lo que importa es, aquí dice el nombre de Spider-Man Edad 4 años en adelante Marvel hecha por Hasbro Y vamos a ver la parte de atrás Aquí hay una imagen de Spider-Man que se ve bastante increíble Y viene una pequeña descripción del personaje Peter Parker se equipa como el héroe lanzatelarañas hombre araña Está bastante genial esta figura amigos Al fin voy a coleccionar este tipo de figuras Y sin más que decir ¡Abrirlo! Vamos a liberar la figura ya Ya lo saben Ahí está Miren la figura ¡Wow! Está bastante genial esta figura amigos Miren Nada más tiene la articulación Los brazos Y creo que nada más Los brazos nada más No sé si las otras figuras tengan articulación Pero se ve bastante genial este Spider-Man Es como ya les había dicho Es una figura básica Y no tiene tanto Está genial como para ponerla en tu repisa Que se ve genial en tu repisa O no sé Al menos que quieras jugar con ella Yo la voy a poner en mi repisa Para coleccionarlas junto con las otras figuras Y pues esta fue mi primera opción De las figuras de 10 pulgadas de Marvel Miren la araña Se ve bastante genial Es como la de los cómics Se ve chida Y miren el rostro El detalle de la figura De Spider-Man Se ve increíble ¿No? Y miren Tiene su mano como para lanzar la teraraña Así Y tiene la otra mano como para golpear Y tienen estos agujeros Este agujero significa que también lo tiene el Capitán América Para que pueda ponerse escudo aquí atrás Pero obviamente este no lo tiene Y miren en la parte de la caja De aquí Viene como unos tipos logotipos Unos logos de los superhéroes que vienen Y está Iron Man, Pantera Negra, Spider-Man, Thor El Capitán América y Spider-Man Están bastante geniales De seguro son las figuras que vienen próximamente ¿No? Por mi parte esto fue todo Si te gustó el video por favor Dale like y suscríbete si no lo estás Nos vemos Hasta la próxima